Un programa muy especial de deportes en honor al Señor de los Milagros. Campeonato de Fútbol y Voleibol, Mundial de Selecciones del Valle Alto Chicama, 25 y 26 de junio en Guaranchal. Participan todos los pueblos del Valle Alto Chicama. Primer lugar, 6.000 soles. Segundo lugar, 3.000 soles. Tercer lugar, 1.500 soles. Gran final, 26 de junio, inmediatamente después del partido Perú vs. Australia. Campeonato de Fútbol y Voleibol, Mundial de Selecciones del Distrito de Guaranchal, 23 y 24 de junio. Participan todos los barrios, caceríos y clubes de Guaranchal. Gran final, 24 de junio. Formando semilleros en Guaranchal, camino a la Copa Perú. Gran cuadrangular de fútbol sub-14. 24 de junio. Participan Trujillo, Otusco, Chukizongo y Guaranchal. Campeonato de Fútbol de Masters, 22 de junio en Guaranchal. Paolo Guerrero va al Mundial. Organiza Comité Central de Fiesta 2018, Barrio El Pueblo. Auspicia. CDR Video, useful communication solution. Al Mundial, al Mundial, volveremos al Mundial. El Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú con orgullo y honor.